Pues voy a pegarme a un pincho, o sea... Mira, mira, me voy a predecir, ¿eh? ¿Qué dice? Este es el stream donde siguen discriminando en 2021. Ojalá trobo se dé cuenta de la calidad de lagra que tiene en su plataforma. ¿Quién ha discriminado a nadie, hermano? Escúchame. Oye, escucha, Ricky Doe. ¿Quieres templar mi? Ya, ya voy a mid. Ay, te conchó tu madre, hombre. Oh, ¿por qué eres más descriado? ¿Quieres caer en Feynmuth? ¿Te parta la boca? Oye, tu madre caete la boca, ¿eh? No, pero te veo una Fenix, mano. Entra al Discord, Sacre, entra al Discord para ganar al toque. Acá estamos los pitucos, alucina. Alucina que sí, brother. Oh, Sacre, entra al Discord, ¿qué haces? Nada, estoy con música, pero gordito. Estoy con sueño, tengo que despertar. ¿Tú crees que iba a hablar contigo? ¿Te la creíste? ¿Qué fue? Pues voy a pegarme al pincho, gordo, o sea. Mira, mira, voy a predecir, ¿eh? Checa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso, ayer me metí una falada, tó. Esa es la zona que dice, ay, Dios mío, Dios mío. Eso, madre. ¡CAUS! No, 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 no. Qué rico. Ayer nueva me cachó, wey. Nueva jugó el SRAG 1000, y yo fue de templar y me cachó, wey. Es que, contra el Error se le juega con Mel, pues no sé, que hay varias formas de jugar Templar Yo solo juego la Templar y la farmearon, pues, y a veces esta está mal Tengo que aprender a jugar Templar para la línea, ayer me ganó el Error de nuevo Y lo que he aprendido es que se le juega con Mel a veces, es muy situacional Con Blanca contra la FUTY es Tercera Fisco, peo Quiere ser como tú, gordito Chapao, guapo, gran con, con dinero, profesional Cuando mal estás alucinando con Chatumbar, que te voy a agarrar puñetes, ¿no? Ok, me voy a curar, me voy a curar ¡Runa, por favor, Balbe! Puta de su madre, nunca me das la runa, Balbe, ¿no? Oh, de Smoke Me, guys Ya hay un último imit, guys Ya hay un último imit, guys Silencio, mano Está a sumar, es que cólera, es mirana de mierda, weón Ay, Dios mío Ya sabía, Jack, que podía salir mal Es un deduño bien pendejo para meter a ese huevo ¿Han visto ese huevo? ¿Han visto ese huevo que han metido a ese deduño? Te ha acabado el casco Oh, está, te caes, te caes la roca ley, weón ¿Qué haces, what the fuck? Todas más del casco, no hay nadie, weón ¿Qué haces? ¿Qué haces, eh? voy a morir chavanza i no want to fight without vkv oh no quiero meter el tortilla está loco no bro chill 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 no no me voy a poner el cajón me voy a poner el cajón bro los imbis No tienen oracle, ¿puedo tomar una pelea de team? Como están muertas Caca Como están muertas los inútiles Son unas cacas los cuatro Que tal basura Como ponen así sin hacer nada Que tiene que clicar 20 minutos animal Que se supone que debo hacer Mechar contigo o que Con tres seres Tales caca weón Sabes que tiene poco Y te van a silenciar Y nos va a presionar Una tecla weón Ah sin cólera Era para dejarle Me es inútil weón Muy inútiles son estos Ay que basura de dotas Se lo juro weón No pueden ser tan malos Tampoco Ten ¡Gracias! No se Jairo, ¿qué fue? ¡Qué basura! ¿Por qué son tan malos jugando? Eso es lo malo, cuando el torneo se junta, la tecla necesita muchos ítems ¡Suscríbete al canal! ¡Jeje! ¡Feo Dota, Dios mío! ¡A la firme, qué feo Dota! ¡Dios santo! ¡Qué horrible, Dota! ¡Ay, el primero del día y perdemos! ¡Vas, pura Dota! ¡Cabe al todo! ¡Qué mierda! ¡Buscar otra! ¿Qué hacen? ¿No ha acabado? Ya... ¿Qué dice? Este es el stream ¿Qué dice? Este es el stream donde siguen discriminando en 2021 Ojalá todos se den cuenta de la calidad de lagras que tiene su plataforma ¿Quién ya discriminaba a nadie, hermano? Escúchame... La palabra cholo no es discriminar a alguien El discriminar a alguien es decir ¡Ay! Tú eres un negro de mierda, monstruo, hijo de pe... Hijo de así, cosas así... Eso es discriminar Cholo no es discriminar a nadie, entiende Yo le digo cholo a mis causas cuando son bestias Yo le digo cholo a mis patas, a todos Matios, ustedes dicen cholo, cholito No es discriminar a nadie Que tú seas imbécil y en tu mente crees que te estoy discriminando Tu mente, imbécil Ahí a repente ganamos así, weón ¿Cómo vas a discriminar a decir cholo? Esto está cagado Claro, pues, si un cholo le dice cholo a otra discriminación, weón Se entienden, pero... ¿Entonces te podemos decir panza de rata? Claro, me pueden decir panza de rata Todo lo que deseen, amigos Lo que deseen me pueden decir, amigo Yo no me hago palta Nah Oye, manos y huevadas, que malos son, weón ¿Cómo pueden jugar tan mal? No entiendo Terrible lo que pasará con tu página, señor Vengo a avisarte que el señor Jesús Andrés Luján Carrión Te va a tumbar tu página Acá te dejo su número Gordo Soplón, gracias por desbañarme Ahora sí me cortaré bien Ok ¿Por qué le dices que eso a Buti? ¿Era suficiente que le digas monstruo o Satu? Puta mano ¿A la firme? No ¿Cómo les explico? Es que no sé cómo explicarles sin que suene mal, ¿me entienden? Un ejemplo Yo No sé por qué Incluso hasta a mi papá O a mis patas Cuando hacen una estupidez Les digo O tú eres queso, mano Te lo juro que eres un queso Así Pero no es discriminar O sea, no es racista Porque yo llevo mis patas O sea, hasta a mi viejo le digo ¿Me entienden? Solo que es una expresión mía Por eso cuando uno comienza tus pies Digo Eres queso ¡Queso eres! ¿Me entienden? Entonces Yo Es que me dicen que discrimino ¿Por qué yo voy a discriminar, huevos? ¿Qué fue Gordo? ¿Discriminador? Nací de panza de rato Sácate el polo, gordo Quiero tocarme hoy Tan cagazo Me quitaste mods ajino Tú no eres Kevin Blue Mierda Tan cagazo de dosis Tengo dosis Tengo dosis Tengo dosis Tengo dosis